En Tres Patadas Pablo Gómez es sin duda uno de los personajes más connotados de la izquierda mexicana Líder de la Facultad de Economía en el Movimiento Estudiantil del 68 Preso político, fundador del Partido Comunista Mexicano en su etapa legal Del Partido Socialista Unificado de México Promotor de la Unidad de la Izquierda 88 y de la formación del PRD 89 Tres veces diputado federal, senador por la Ciudad de México Y poseedor de un récord inalcanzable El discurso más largo en la historia de la Cámara de Diputados El nuevo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera no es un técnico Es un político con muchas horas de vuelo y sin experiencia en sistemas financieros Si bien su designación es sorpresiva Pablo Gómez es cualquier cosa menos un improvisado Está lejos de ser el perfil del sabueso financiero que venía desempeñando Santiago Nieto Un sabueso por cierto que rolló muchos huesos pero no logró ninguna presa Pues nunca tuvo buena relación con el cazador, el fiscal Gertz Manero Muchas cuentas congeladas y muy pocos lavadores de dinero procesados Muchas primeras planas y muy pocos juicios Por lo poco que se ha adelantado de su visión El papel de Pablo Gómez como nuevo titular de la UIF será completamente distinto Su objetivo no es el crimen organizado Sino el combate a la corrupción y la vigilancia del uso de los recursos públicos La batalla, dice, es contra la corrupción de Estado Que dice, en los últimos años, en los últimos 70 años Del presidente Miguel Aleván para acá Ha imperado en el país El poder y la corrupción han sido una misma cosa Un solo sistema en su visión Eso puede significar todo y nada Es decir, puede quedar como un gran concepto En el que todos estaremos de acuerdo Pero que no se traduzca en acciones reales Sino en grandes discursos Que son la especialidad de Pablo Gómez O bien convertirse en una política de vigilancia Desde el interior del Estado A todos los proveedores y funcionarios del gobierno actual Si alguien puede seguir la huella del dinero Para detectar quién paga y quién recibe mochada De qué dependencia sale y a qué campaña va el dinero Es la Unidad de Inteligencia Financiera Desatada la batalla por la sucesión presidencial Enviar el mensaje a los candidatos y funcionarios Que apoyen a uno u otro grupo Que los estarán vigilando desde dentro Es fundamental para mantener el control del proceso La UIF parece haber pasado de la época del sabueso rastreador A la del Mastín Que vigilará el acceso a Palacio Así las cosas Jalisco ¡Gracias! 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 ¡Gracias!